¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando los fans del grupo femenino Exit se dieron cuenta de que este tema tenía mucha similitud con la canción Up Down, que hiciera que Exit fuera conocido mundialmente. ¡Suscríbete al canal! Las medidas adecuadas y la canción estaba siendo evaluada para determinar si se trataba de un plagio o solo era una coincidencia en los sonidos de esta nueva canción. Los fans no se quedaron conformes con la respuesta de la agencia y han solicitado apoyo a otros fans para que el video oficial sea bloqueado en YouTube. El principal argumento es que la intro, el coro y el baile de la canción son similares a los de Up Down de Exit. De tratarse esto de un plagio, la agencia de Exit podrá demandar a esta compañía tailandesa e imponer sanciones económicas por la utilización de material con derechos de autor. Esta no es la primera vez que una compañía de otro país utiliza pistas famosas de canciones coreanas para hacer nuevas versiones de estas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se trata de plagio? En la pantalla te va a estar apareciendo una encuesta, puedes ponerle si crees que es plagio o no es plagio. En la descripción del video te voy a dejar los links de ambos videos para que tú compares. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que yo ya las escuché y sí tiene un poquito de parecido, tampoco se parecen muchísimo. Porque recordemos que ha habido ya como situaciones similares en las que las canciones que salen sí son verdaderamente muy parecidas a las canciones originales. Como por ejemplo el de la Chipichacha de I Am The Best. Entonces, esta no se parece mucho, pero sí tiene algunas similitudes. Como por ejemplo en algunas de las voces que se utilizan, al principio hay un sonidito que sí como que te recuerda a Updown. Pero no tanto, entonces no sé, falta ver qué resolución da la agencia, falta ver qué es lo que dice la otra compañía tailandesa. Si es que realmente se basaron o se inspiraron en esta canción de Exit. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, le picas y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video de noticias de K-Pop a este canal. Ya estamos cerca de llegar a los 100 mil suscriptores. Y eso me pone muy feliz porque también... Ah, creo que ya cumplió. Ah, y el canal. Otra vez se me pasó el aniversario del canal. Hasta ahorita que les iba a decir que ya mero cumplimos 3 años. Se me acorde, pero no. Ya los cumplimos, perdón. Se me olvidó que era el aniversario del canal. En fin, nos vemos hasta el próximo video. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video y pasar a todas mis redes sociales. En la caja de descripción les voy a dejar todos los links. Chau. Chau.